¡Hola, papá! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? Estoy muy cansado. Voy a cambiarme antes de cenar, ¿ya? ¡Pero te dijiste que vamos a jugar un ratito en el parque! ¡Ay, hijo! ¡Ya es muy tarde, ya! Si ya terminaste de cenar, anda a hacer tus tareas. No estés por ahí flojeando. ¡Pero, papá! ¡No! Ya te dije que no. Punto final. Pedro... Creo que fuiste muy duro con Carlitos ahora. Él te estaba esperando y... y se lo prometiste. ¿Pero ya le dije que mañana? Eso se lo vienes diciendo desde la semana pasada. Carmen, por favor. Trabajo todo el día sin parar. Llego cansado. Yo sé que ya es cansado y sé que trabajas mucho, pero... pero también te toca trabajar aquí. Con el corazón, Diego. Somos tu familia. ¿Falta algo en esta casa? ¿No pago todos los gastos de esta casa? ¿No pongo la comida en la mesa? No se trata de eso. No, también tengo que pagar el colegio de Carlitos. Tengo que pagar su escuela de fútbol. Tengo que pagar no sé cuántas cosas tiene por ahí para jugar. Pedro, yo también pago cosas en esta casa. Pero también me doy tiempo de estar con Carlitos. Porque es nuestro hijo y necesita cariño y necesita que lo escuchen. Y necesita que jueguen con él. De eso se trata. Sí, claro. Pero tú no llegas tarde. Además... te cociné la comida que a ti te gusta para que esté feliz. Y hago todas las cosas con amor para que vivan contentos en esta casa. Es así. Carmen, por favor. Él tiene sus amigos en el colegio para jugar todo el día sin problemas. ¿Sabes cómo tengo la cabeza? Tengo la cabeza así de pensar cómo salir adelante. Pedro... Sus amigos... no son su papá. Él hoy día se comió hasta la última menestra para esperarte. Y jugar contigo. Eres su héroe, ¿sabías? Siempre lo he sido. Mira lo que encontré hoy día cuando estaba limpiando su cuarto. ¿Qué pasó? ¿No vino tu papá? ¿Por qué? Seguro tuvo una emergencia. ¡Hola! ¡Hola! Yo vivo aquí cerca. ¿Puedo jugar con ustedes? Soy capitán de la selección de mi equipo. ¡Ya! ¡Juguemos! Nosotros que está mi papá. Así lo goleamos. ¡Ya! ¡Vamos! Todavía estoy calentando. Toma el pase porque le meto mejor. ¿Pero no que sabías jugar? ¿Qué era de la selección de tu escuela? ¿O acaso tienen los zapatos al revés? Creo que necesitas lentes, ¿ah? Dile mejor a tu papá que te compre unos. ¡Vamos! ¡Los vamos! Te esperas. ¡Chau, chau! ¡Adiós, cuídete! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¿Qué tal te fue? ¡Hola, papá! ¡Te esperabas para comer! ¡Hola, hijo! Estoy muy cansado. Voy a cambiar mi bajo al cenario. No pasa nada. ¿Qué te parece si me traes los tallarines? Yo. ¿Sí? ¿Qué pasó? En esta casa no hay deportistas, ¿ah? ¿Están cansados o prefieren estar ahí comiendo y poniendo guatones? Señor, usted no ha terminado de comer. No te preocupes, yo te lo guardo para cuando termines de jugarlo. Sí, corre, corre. ¿Ves? Ser el superhéroe de tu hijo no es tan difícil. Solo es cuestión de que pongas el amor a tu familia adelante y el cansancio se va. Más, por si no lo sabías, también eres mi superhéroe. Más, por si no lo sabías, también eres mi superhéroe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!